El cabaret para niños, en este caso, es porque manejamos temas de profundidad filosófica, básicamente, para niños. El cabaret siempre ha sido un espacio de reflexión artística y filosófica en su origen, digamos. El cabaret, en realidad, se refiere a un grupo, a un espacio de pensadores y creativos que se reúnen e intercambian ideas, es lo que pasa. Eso es lo que hacemos acá. No es un cabaret como lo conocimos acá en México en los 50s y 40s, con rumberas y todo eso que es muy divertido. Pero no es el caso. Es un espacio de reflexión con música y con juegos. Y pues nosotros somos unos duendes que hacen cabaret con todas las vicisitudes y todos los problemas que tiene un artista y seno. Trabajar para niños es, en nuestra opinión, trabajar para personas ya muy conscientes y con un discurso muy, muy sofisticado y muy elaborado. Entonces no nos medimos demasiado como para trabajar o exponer ideas que a veces se puede pensar que son demasiado elaboradas para niños. Nosotros trabajamos desde ahí y ofrecemos en la composición de la música, música con profundidad emocional, música con un buen rango de emotividades. Para que no sea esta música también así como yoñita de niñito a chiquito que se asume que a veces se asume que los niños tienen que oír una música más simple o más sencilla. Nosotros trabajamos con música que lo mismo puede ser para adultos que para niños. Y tratamos de divertirnos lo más posible y pues de ahí luego los niños se divierten también. El idioma que hablamos nosotros los duendes en la obra, en este caso estoy hablando español porque lo domino muy bien, estudié bastante tiempo. Es un idioma que se genera en estos duendes a partir de que ellos viajan por todo el universo y mezclan entonces idiomas de todos los países que conocen muy bien porque han viajado durante muchos años y estos idiomas son el sánscrito, el serbio, el croata, el portugués, el español, el alemán, el francés. Y eso es lo que escuchamos, una mezcla de todos estos idiomas. Un ejemplo muy claro es por ejemplo la primera canción que tiene una letra muy bella que dice Por ejemplo. Un ejemplo muy claro es por ejemplo la primera canción que tiene una letra muy bella que dice